Saludos amigos, les saluda su amigo Julio Chigne, titular del portal abogadochigne.com y del programa Casos de Abogado, donde en esta oportunidad vamos a tratar el tema del testamento válido en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID-19. El título de la presente exposición guarda relación con esta situación extraordinaria, esta situación imprevista en la cual se han tomado medidas como las restricciones, en este caso estamos hablando de las restricciones de carácter sanitario que impiden el normal desarrollo de nuestras actividades, muchas de las cuales no han sido objeto de restricción de acuerdo de derecho. Ya hemos conversado en anterior oportunidad de lo que se refiere el derecho de defensa, ya hemos conversado de lo que se refiere el derecho a contratar y hoy vamos a hablar de una situación tan importante como es el derecho a realizar testamentos. Vamos a hacer un plus en este tema, referido a que en la parte final de esta exposición vamos a compartir un modelo incluso de testamento que puede ser válidamente suscrito y realizado por quienes de alguna manera quieren expresar esta voluntad de dejar una constancia de la misma. De esta manera la intención de estas transmisiones es la de poder darnos la mano entre nosotros, entre los colegas abogados y también a la comunidad en el sentido que tengan esta posibilidad de poder tener cierta orientación legal, cierta orientación normativa, referida en este caso a la posibilidad de poder ejecutar o mejor dicho poder desarrollar testamentos perfectamente válidos en el marco de la ley. Y lo digo esto porque se entiende que el testamento como un acto formal revierte determinadas formalidades, se entiende que el mismo tendría que haber estado suscrito bajo escritura pública, tendría que haberse concurrido ante un notario. Sin embargo, de la revisión de nuestro código civil, vuelvo a aparecer o mejor dicho a hacer notar sus grandes virtudes que tuvo el codificador de 1984, en tanto contempló pues varias situaciones, ¿no es cierto?, varias situaciones no previstas digamos en nuestros contratos, de repente pues hasta en nuestra imaginación, pero sí pudo compendiar la posibilidad de circunstancias no solamente imprevistas, sino imprevistas de manera genérica, ¿no?, lo cual válidamente pueden acomodarse en las circunstancias, o mejor dicho encajan en circunstancias como las actuales, ¿no?, en las que no se puede desarrollar determinados actos jurídicos, determinadas actividades con la normalidad o mejor dicho con la exigencia en requisitos que el caso debería ameritar, ¿no? El hecho que no exista notario, que no esté funcionando registros públicos, no significa que dejemos de emitir actos jurídicos, no significa que vamos a tener la imposibilidad de contratar, no significa que no podamos desarrollar por lo menos, ¿no?, este, acuerdos extracontractuales, de repente pues borradores de hipotecas, entre otros actos jurídicos. Pero bien, vamos a ubicarnos en el tema del testamento y para hablar de la figura del testamento, si nos vamos a remontar pues a sus orígenes, estaríamos remontándonos pues a los albores del derecho romano, ¿no? De repente, un poco antes ya se habían desarrollado conceptos de propiedad como el piñano, de posesión, de bienes, ¿no? Estamos hablando de 125 años antes de Cristo. Ya las figuras, algunas figuras de derechos reales, algunas figuras en relación pues a la tenencia, posesión, adquisición de bienes ya se habían estado desarrollando. Y esto es importante señalarlo porque de a eso va la normación jurídica de la figura testamentaria, ¿no? Que como su nombre lo indica pues deriva pues de la palabra testigos, ¿no? Es decir, testigo de fe, testigo, perdón, testigo de lo que tengo y testigo de a dónde va a ir conducido mi patrimonio para después de mi muerte, ¿no es cierto? Tenemos claro que el derecho, ¿no? Es el conjunto de normas, principios que regulan las actividades humanas, ¿no? Regulan el ser de la sociedad, regulan pues las actividades que desarrollamos, nuestros actos jurídicos y uno de estos actos jurídicos principales, ¿no es cierto? Cuando cesa la vida, ¿no? Es el de la posibilidad de identificar válidamente la voluntad de quien teniendo bienes, propiedades, patrimonio, ¿no? Decide en vida el destino de los mismos, ¿no? Y no tiene que esperar, ¿no? Esta figura que también está normada en el Código Civil de la sucesión intestada, que es la sucesión sin testamento, ¿no? Lo que ocurre en la actualidad es una situación, lo vuelvo a decir, no querida, es una situación imprevista, es una situación incluso, aprovecho para precisarlo, ¿no? Que motive estas transmisiones, ¿no? Lo que motive estas transmisiones como abogado, como miembro de una orden, está orientada a compartir con los colegas posibilidades de ejercer la profesión, en estos casos, pues, a distancia, a través de los medios que nos permiten, porque muchos colegas, por el tema de la especialidad, por tema de la costumbre en el desarrollo de determinadas actividades, pues, prácticamente, pues, están, estamos limitados de realizar, pues, lo que normalmente hacíamos, tenemos que adaptarnos. Una de estas figuras que he identificado, que es parte de esta exposición, es la referida al testamento hológrafo, que es el testamento escrito y redactado por la persona, pues, en este caso, por el causante, ¿no? Por la persona que va, que en este caso decide esta voluntad, y esto está perfectamente normado en el Código Civil, porque me van a decir, carambas, este, nadie, nadie quiere la muerte, está claro eso, nadie quiere la muerte, la muerte es un acto natural, ¿no? Es un acto que tiene implicancias jurídicas y es un acto que está debidamente normado en el Código Civil. Entonces, estas circunstancias del COVID, estas circunstancias de restricción del ejercicio de derechos, no impide para nada manifestar, ¿no es cierto?, manifestar la voluntad que tenga la persona que fallece de poder heredar, de poder disponer de su patrimonio, de poder, pues, darle sentido, ¿no?, a su patrimonio, ¿no?, después de la muerte, ¿no?, porque en condiciones, podamos decir, en condiciones de normalidad, la normalidad antes del 15, del 15 de marzo de este año, la primera idea que se nos viene de testamento es la idea de notario, pero otra de las actividades que no están prohibidas, pero obviamente no se pueden implementar en estos momentos, es la referida a la función notarial. Saludamos el mensaje que ha dado en este caso el Colegio de Notarios de Lima porque hay actos, ¿no?, hay actos, este, que el doctor Romero, si mal no recuerdo, ¿no?, hay actos notariales que son importantes, como por ejemplo la protocolización y la redacción, en este caso, de testamentos. Pero acá en esta conversación vamos a tener un plus, como les decía. El plus va a ser que vamos a acompañar un modelo de formato de este testamento hológrafo que está perfectamente normado en el Código Civil y que no es otra cosa que la manifestación de la voluntad de la persona que en vida va a disponer de sus bienes y les va a dar el camino dentro de la ley, ¿no?, ¿cierto?, que le corresponda, pues, en este caso a sus herederos. Y bien, el Código Civil define en su artículo 686 lo que es el testamento, ¿no?, entendiéndolo, ¿no?, como la disposición patrimonial de bienes de una persona en vida y que decide su destino. Si lo vamos a hablar, este, digamos, en esencia, ¿no?, en esencia el tema del testamento, ¿no? Ahora bien, esta forma de testamento regulada en el Código establece diversas formas, ¿no? Yo hubiera querido tener la posibilidad de presentar diapositivas. Tengo las diapositivas, pero no he podido solucionar el tema técnico, pero no me va a impedir, pues, este, darle la explicación y, como le digo, en la parte final sí ya tengo un medio cómo alcanzarles estos formatos, ¿no?, para que nos pueda ayudar porque para el abogado va a ser una herramienta, una herramienta de trabajo fundamental, ¿no es cierto?, para implementar una acción inmediata, ¿no?, una acción inmediata, ¿no? Sí, este, estoy viendo ahí los saludos del grupo WhatsApp de Cuarentena Jurídica, muchos saludos a los amigos de Cuarentena Jurídica, o están invitados también los que deseen participar en el grupo de WhatsApp de Cuarentena Jurídica, me envían un mensaje inbox inmediatamente con su teléfono y los agregamos, que es un grupo abierto de colegas que nos hemos, pues, puesto de acuerdo en una sola, en un solo objetivo, que es el de ayudarnos en estas circunstancias, ¿no?, a la distancia nos damos tips, compartimos información, una que otra broma, ¿no?, siempre, pues, este, tratando de hacer lo que ya hemos indicado en algún momento, que es adaptarnos a esta situación de cambio, ¿no?, y esta situación de cambio implica, pues, el de tener, pues, este, el de tener, pues, estas herramientas que nos permitan no solamente compartir, sino también, pues, llevar a la práctica, ¿no?, esta información que tenemos, ¿no? Y bueno, entonces, señalaba, pues, que el testamento, ah, y aprovecho ahí, estoy leyendo los comentarios también, doctores, todos los que me indiquen lo voy a agregar, doctor Daisuke Dan, efectivamente, efectivamente, no lo he agregado porque inmediatamente la convocatoria que le hice en uno de los programas, ¿no es cierto?, se han ido agregando, me han solicitado, les he estado agregando, disculpen más bien por no incorporarlo, lo vamos a incorporar terminando, pues, la, 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 esta presentación, ¿no?, entonces, le indicaba, pues, que el testamento tiene, pues, este, o, dentro del Código Civil se señala, pues, la posibilidad del testamento hológrafo, y el testamento hológrafo no viene a ser otra cosa que la manifestación del voluntad, pero tiene una característica especial, que es redactado a puño y letra, ¿no? Esa es la manifestación redactada de puño y letra, esa es la única formalidad que se tiene, ¿no?, pero se entiende, y es ahí donde viene nuestro trabajo, que esta redacción tiene que guardar, pues, un orden, tiene que guardar unas indicaciones, tiene que guardar, pues, una descripción general de quiénes van a heredar en los porcentajes que va a heredar, porque, obviamente, si este, si este documento no es, pues, este, no es solamente redactarlo para que esté válido, ¿no?, el tema es redactarlo y que esa redacción cumpla con lo que requiere, pues, la validación testamental, la validación de este acto, porque, ojo, no solamente se trata que el testamento, pues, lo vaya a redactar y que yo diga, bueno, acá tengo una hoja de papel en blanco, ya está firmada, y esto, porque, ojo, en pleno siglo XXI se presentan estas cosas, se presentan estas cosas, hay una casación del año 2015, que también les voy a acompañar, ¿no?, hay una casación del año 2015 justo que habla sobre el testamento hológrafo y describe un caso sine qua non, un caso de una demanda de protocolización, ¿no?, de este testamento donde no se había acompañado el texto tal cual, tal, escrito, pues, escrito y firmado por el causante, ¿no? El testamento hológrafo se presenta, pues, como una cuestión de carácter práctico, como una cuestión de carácter eventual, como una posibilidad real de actividad laboral para el abogado y como una también, como una posibilidad por parte de la ciudadanía, ¿no?, es de poder formalizar después, porque esto tiene, esto tiene, pues, una etapa, ¿no?, no solamente voy a explicar primero el procedimiento en general y después vamos a abordar, ¿no es cierto?, el tema ya, este, legal, normativo, específico, para que también nos ayude, ¿no?, porque lo que se refiere al testamento hológrafo está normado en el Código Civil, ¿no?, está orientado, pues, en esta disposición, ¿no?, de poder tener un documento, ¿no?, que formalice, o mejor dicho, que nos oriente en relación a la voluntad del causante, ¿no? Saludos para el doctor Milton Guzmán, notario en la ciudad de San Martín, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, señala, pues, que reciben llamadas, ¿no?, en relación a protocolizar estos, este, estos documentos, ¿no?, es cierto, y ahora van a tener más seguramente, porque, ojo, esto como una actividad jurídica, como una actividad laboral, va a significar seguramente un espacio muy importante de acá estos tiempos, miren, estamos en 40 días, y en 40 días no necesariamente, pues, esta situación, pues, que es penosa, que es, este, digamos, lo menos querido para cualquier ser humano, que es la cesación de la vida, ¿no?, no solamente, pues, ha implicado, o mejor dicho, ha tenido, pues, como víctimas a las personas que han estado, pues, este, padeciendo esta enfermedad tan terrible, sino también hay otras causantes, hay otras causantes, o causales, pues, de la muerte, en este caso, ¿no?, y que tanto estas personas que, que están en la gracia de Dios en estos momentos, pues, han podido, han tenido la oportunidad de manifestar su voluntad, ¿no?, su voluntad testamentaria antes de, antes de partir, pues, ¿no?, de este, de este mundo, en esta situación. Entonces, el Código Civil, en sus artículos 707 y siguientes, se refiere a esta posibilidad del testamento hológrafo, describiéndolo como la posibilidad real de cualquier persona que en uso de sus facultades redacta un texto, ¿no?, redacta un texto, en una hoja, indicando, pues, que manifiesta su voluntad de heredar, manifiesta su voluntad de dejar sus bienes a determinadas personas. Me podrán decir, pues, pero en ese papel, en ese documento, ¿no?, ¿cierto?, se pueden presentar n situaciones. Yo lo puedo observar, pues, desde el tema de vista formal, no puede ser posible, no me han dejado una hoja de papel, esto no es válido, claro, la norma señala que no solamente basta la redacción de la hoja de papel, la norma señala que esta hojita de papel, esta manifestación de voluntad, tiene que ser objeto de una protocolización y esto implica una demanda que se hace ante el juzgado civil, ¿no?, demanda, ¿no?, cierto?, que también es, va a ser parte de nuestra actividad profesional a los colegas, ¿no?, y que también va a orientar, ¿no?, cierto?, va a orientar, por parte de la ciudadanía en general, de las personas, pues, que estén, digamos, en este caso, los herederos o las personas preocupadas en la herencia legítima, ¿no?, que tiene cada persona, ¿no?, que el derecho sea preocupado por ellos, que el derecho esté expresándole por ellos, pues, un camino abierto, un camino para que pueda manifestarse o respetarse la voluntad de quien, de quien, este, de quien muere, ¿no?, se ven, nos damos cuenta ahí la importancia de este documento y nos damos cuenta de la importancia de este documento no solamente como una posibilidad real de trabajo del abogado, no solamente como un documento, pues, este, simple que diga o que oriente, pues, a los herederos, pues, a disponer de determinados bienes, ¿no?, porque la voluntad del, en este caso del causante, la voluntad de quien deja, de quien deja este mundo, ¿no?, ¿cierto?, tiene que ser objeto de una validación jurídica. Estamos hablando de bienes, estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de patrimonio, ¿no?, no basta con ir con la partida de defunción, ¿no?, ¿cierto?, y decir yo soy el hijo, yo soy el papá, yo soy la mamá, ir a los bancos, ir al registro público, es decir, no, como yo soy este el hijo, entonces me corresponde, ¿no?, lo contrario es iniciar un proceso de sucesión intestada, sucesión intestada que también es válida, que también que es esto, que es, este, un camino abierto, ¿no?, pero no hay nada mejor que respetar la voluntad, en este caso, de la persona titular de estos bienes y para esto existe el testamento hológrafo, que es un testamento reconocido en el Código Civil, ¿no?, ¿cierto?, el Código Civil peruano, que implica, pues, un procedimiento después de su redacción, ¿no?, y es ahí donde quizás podemos intervenir nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, no todos tenemos la obligación de conocer, de saber derecho, el ciudadano lo que va a hacer es, bueno, tengo una relación de bienes y estos bienes van para tal persona, estos bienes van para tal persona, este patrimonio va, digamos, va dirigido hacia mi hijo, mi sobrino, sin respetar en oportunidades, ¿no es cierto?, la cuota legal, la cuota normativa, la disposición patrimonial que se tiene o que se puede tener válida por ley, ¿no es cierto?, es ahí donde entra el trabajo, pues, de los colegas que van a orientar hacia la distribución, en este caso, de lo que podríamos considerar la más hereditaria. También identificarlo, por ejemplo, ¿no?, si es titular de acciones de una empresa, si es titular mancomunado de otros bienes, ¿no?, etcétera, ¿no? Y esto va a ser de mucha ayuda para el circuito jurídico, para el manejo jurídico posterior, porque va a implicar el reconocimiento, no solamente de la voluntad, sino su formalización después, ¿no es cierto?, a través de esta protocolización, a través de esta demanda, que se hace el conocimiento al juez, para que recién ahí se proceda, ¿no es cierto?, notarialmente, se proceda, pues, a la inscripción de este testamento y su validación con arreglo a las leyes, pues, a las leyes vigentes. Tenemos entonces esta posibilidad, colegas. Tenemos un... yo les voy a acompañar, les voy a invitar, ¿no es cierto?, tengo un formato, un formato tipo que me he permitido desarrollar, este... para este testamento, porque como estamos en la dinámica de distancia, en estos momentos, ¿no?, me he permitido, pues, de envase, pues, a lo que señala la norma, hacer un formato tipo de lo que podría ser un testamento hológrafo, ¿no? No olvidemos que el testamento sí tiene que ser redactado de puño y letra de la persona, pero podemos darle la orientación en el sentido, por ejemplo, ¿no?, ¿qué es la información que se necesita, por ejemplo? Y yo lo he dividido de la siguiente manera, ¿no? Es una especie de formulario que al final de la transmisión les voy a compartir, ¿no?, donde indico, por ejemplo, ¿qué necesita consignar el... ojo, esto lo rescato la normativa del Código Civil, pero lo estoy compendiando de manera, pues, que la información que tengamos en este formulario nos permita, pues, la redacción o permita, pues, en este caso a la persona que recibe el dicho formato, ¿ya?, completarlo de una manera sencilla, de una manera amigable y que le permita, pues, una redacción clara de lo que quiere manifestar para que esto, cuando sea objeto de protocolización, sea, pues, realizado de una manera más clara y tengamos el menor número de observaciones posibles, ¿no? Entonces, dentro de la información que le otorga la persona, obviamente está su documento de identidad, el domicilio en el cual está residiendo, indiquen, ¿no?, ahora, ¿no?, sus teléfonos de contacto, correo electrónico, profesión, fecha de nacimiento. No se preocupen porque este formato al final, como les indico, se los voy a hacer llegar, ¿no? De esta manera nos vamos dando la mano, ¿no? ¿Qué información relevante sobre la familia, en este caso, tiene que consignar, pues, el testamento del órgano, tiene que consignar información sobre la esposa, si la tiene, ¿no?, si es que vive, si tiene hijos, ¿no?, si tiene padre, la madre viva, ¿no?, así mismo tiene que hacer una descripción detallada de los bienes que, de los bienes, el valor referencial y de ser posible, miren, miren todas las herramientas que vamos a tener para darle la mano después, en este caso, a la demanda que podamos plantear después, porque hay plazos también, ¿no? Entonces, este, si los tuviera, si es una persona ordenada, va a tener, pues, sus fichas registrales, que nos van a ayudar de mucho. Asimismo, la información de las personas a las cuales va a favorecer, ¿no es cierto?, con este testamento y los porcentajes, ¿no?, que correspondan. Y, finalmente, algún tipo de indicación, de comentarios que permita, en este caso, al abogado a realizar un borrador de este testamento, ¿no?, se le pueda correr traslado, ¿no es cierto?, y lo redacte, ¿no?, como corresponde, como está señalado en el código, lo redacte a manuscrito, porque esa es la única observación, quizás, que tengo, pues, a esta modalidad de testar, que parte, en principio, parte del principio de la buena fe, porque, efectivamente, como nos comenta, pues, el colega de Aizuke, existe, pues, puede haber situaciones, pues, por ejemplo, ¿no?, lo que existe cuando en condiciones normales, ¿no?, el llamado testigo a ruego, ¿no?, muchas veces este testamento, pues, puede adolecer de algunas, este, de algunas formalidades, pero son formalidades propias de la situación, ¿no?, y no se trata, este testamento va a ser objeto de una observación, de una revisión judicial, este testamento va a ser objeto de un plazo de impugnación, o sea, no, no es que tampoco esté libre, ¿no?, que se respete unilateralmente el tema, pues, del testamento en estas condiciones, ¿no?, miren, el testamento, en el artículo 707 del Código Civil, les voy a leer, dice, textualmente, ¿no?, el testamento hológrafo, que es el que nos estamos refiriendo, el testamento hológrafo, es el testamento que no requiere, pues, una validación notarial, en estos momentos deseamos hacer un testamento, necesitamos, porque, caramba, hay gente que es muy previsora, ¿no?, voy a redactar mi testamento, ¿no?, entonces, el artículo 707 nos dice, son formalidades esenciales del testamento hológrafo que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador, ¿no?, y para qué produzca efectos jurídicos tiene que ser protocolizado, ¿no?, previa comprobación judicial, es decir, después de su redacción, ¿no?, hay que iniciar un trámite en el Poder Judicial y, ojo, y acá un tema para los congresistas, ¿no?, revisar la posibilidad de que estos testamentos puedan ser, mejor dicho, que los procedimientos para estos casos sean más dinámicos, ¿no?, porque en esta situación de cuarentena que es incierta en cuanto a tiempo y plazo nos va a poner estos retos, ¿no?, ese es un mensaje, entre comillas, también para los colegios de abogados, ¿no?, vamos a preocuparnos un poquito por lo que viene, porque los procesos que ya están, en este caso, pendientes, sabemos que están pendientes y que no lo van a resolver en estos momentos, entonces, preocupemos un poquito por lo que viene, ¿no?, entonces, el plazo para la protocolización de este testamento es de un año, ¿no?, el Poder Judicial da la luz verde y este tema va a su protocolización, ¿no?, la persona que conserva en su poder este testamento tiene la obligación de presentarlo, porque se entiende que el testador le ha encargado a alguien para que se pueda verificar después su voluntad, ¿no?, tiene una responsabilidad, si es que en caso no cumple esto, el artículo 708 del Código Civil refiere, ¿no?, la persona que conserva en su poder un testamento hológrafo, ¿ya?, está obligada a presentarlo al juez competente dentro de 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, se puede decir a un amigo, a un vecino, a un pariente, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione, ojo, no es tan fácil que es mi mejor amigo, yo recibo el documento, se lo guardo, no, acá hay una responsabilidad y esta responsabilidad ocurre por la dilación porque se están afectando derechos, se están afectando derechos, ¿no?, en este caso de los herederos, ¿no? Asimismo, para la apertura, ¿no?, ¿cierto?, se señala, ¿no?, el 709, ¿no?, presentado el testamento hológrafo con la copia certificada de la partida de función del testador, esto ya corresponde a los herederos, a quienes tienen, pues, este legítimo interés, ¿no?, la declaración judicial de muerte presunta o la declaración judicial de muerte presunta, el juez con citación a los presuntos herederos, ¿no?, procederá a la apertura si estuviera cerrado y podrá hacer una firma entera, ¿no?, en el documento, ¿no?, para iniciar, en este caso, el trámite, pues, de validación o protocolización de este documento que identificamos como testamento hológrafo, ¿no? Esa es la razón. Como me indica acá el amigo Dan Arce, de Aizuke, ¿no?, había precisado de que si no se presenta dentro de estos 30 días, quien tiene conocimiento de que se ha firmado ese testamento, lo tiene en su poder, tiene que hacer de conocimiento, en este caso, a los herederos de esta situación, porque existe un tipo de, un tema de responsabilidad por la demora, porque se puede estar afectando derechos, en este caso, los derechos de las personas, esto, ¿qué?, de los herederos, ¿no?, de los herederos. Recordemos, ¿no es cierto?, que para iniciar las acciones tenemos que tener legítimo interés, ¿no?, y qué mayor legítimo interés que los herederos, en este caso, que con todo derecho, ¿no es cierto?, tienen, tienen que tener a su, digamos, en su, a su disposición los bienes que vayan a ser, pues, objeto, ¿no?, objeto de la, de lo que viene a ser la herencia, en este caso, lo heredado por la, lo heredado por la persona que ha dejado, que ha dejado de existir, ¿no?, sobre este tema, ya, ya el Poder Judicial, ya hay una casación que les voy a acompañar, es la casación 19, a ver, para que puedan tomar nota de repente, porque les pido mil disculpas, porque he preparado, estaba preparando un material de diapositivas para que me acompañen en el tema, pero por un tema técnico no lo he podido compartir, lo que sí me comprometo es, terminando la, en este caso, pues, esta transmisión, vamos a acompañarles este formato de protocolo, este formato de, este formato de testamento hológrafo, mejor dicho, de la información que necesita para poder usted redactar el testamento hológrafo y poder darle la posibilidad a, a la persona que le ha consultado, la persona, pues, que le ha dicho, doctor, necesito hacer un testamento y que usted no le diga, pues, no, no hay notario, no lo podemos hacer, no, sí lo podemos hacer, yo le voy a ayudar a realizarlo, a redactarlo, necesito esta información y con esa información ya usted va a poder redactar, ¿no es cierto?, a quien corresponde, en este caso, eh, la herencia, ¿no?, y de igual manera, y de igual manera, ¿no es cierto?, hacérselo esto, llegar a la persona interesada para que lo redacte con puño y letra y pueda encargárselo a la persona que él considere pertinente. Muchas veces, y acá un saludo a Eduardo, ¿no?, chimbote, ¿no?, va a pasar tiempo para que estemos por ahí por tortugas, ¿no?, por, por las playas de chimbote, eh, se extraña con mucha nostalgia esos, esos lugares, bien, este, lo que ocurre, este, Eduardo ya la nos pregunta, ¿y qué ocurre si el testamento llega a manos de un tercero que no es heredero y desconoce la norma y lo guarda?, ¿no?, miren, lo que ocurre en estos casos que lo que identifica, entiendo el código civil en estos casos, identifica una posibilidad real, muchas veces la persona que redacta un testamento, lo último que desea es que se enteren los familiares, lo último, lo último que desea, ¿no es cierto?, porque en el caso contrario, pues haría lo que es un anticipo legítimo, en el caso contrario les comunicaría a todos cuál es su voluntad final, pero muchas veces nos damos con sorpresa, eso es lo que nos dice la práctica, ¿no?, entonces si, si esto pues le genera pues una, una dificultad, ¿no es cierto?, una dificultad, es obviamente pues este, que la demora, la demora o el puesto en conocimiento pues de la autoridad judicial o de las personas pues que están de esta manera vinculadas hacia el tema pues de la herencia, va necesariamente pues a incurrir en un tema de responsabilidad, ¿no?, va a incurrir en un tema pues de responsabilidad civil por la demora en la presentación de este texto, de esta redacción, es importante como les indicaba que el texto sea redactado a puño y letra, es importante que el texto manifieste, ¿no?, manifieste la voluntad del causante en un determinado orden para que esto al ser revisado por la judicatura, ¿no?, le brinde pues un, un, con mayor claridad, ¿no es cierto?, lo que quiere la ley, que es la manifestación, o mejor dicho, lo que ha determinado la ley, ¿no?, en relación a la herencia, en relación a lo que corresponde a cada uno de los herederos, ¿no?, en este sentido hay una casación, la casación 19.6.4, ¿no?, del año 2015 de Arequipa, ¿no?, esta casación se refiere pues a la forma, a la forma de la, a la forma en la de presentación del, de los, de los testamentos hológrafos, que como bien hemos referido, reitero nuevamente, ¿no?, tiene que ser realizada, ¿no?, a puño y letra, tiene, tiene esa indicación. En otros países, he estado revisando también, interpretan esta redacción de puño y letra solamente, han hecho una interpretación, ¿no?, de que incluso basta con la firma, ¿no?, bastaría con la firma para considerar, pues, este, la validez del testamento. Sin embargo, nuestra legislación lo considera, pues, que esta formalización, y ahí sí nos van a ayudar nuestros amigos los notarios, ¿no?, tiene que ser, pues, redactada, pues, a manuscrito. Miren, esta casación, la que señalaba, la 19.6.4.2015, señala, ¿no?, el artículo 707 del Código Civil regula las formalidades esenciales del testamento hológrafo, ¿no?, según autorizada opinión doctrinaria que el colegiado supremo que suscribe comparte, este tipo de testamento es aquel que el testador escribe íntegramente con su puño y letra, fechándolo y firmándolo sin intervención de testigos ni notario. ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación excepcional, estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación que estos casos se van a presentar de manera concurrente, ¿no?, señala puño y letra, fechándolo y firmándolo sin intervención de testigos ni notarios, es lo que señala la norma, es lo que señala la norma. Ahora, el trabajo de validación, el trabajo de observación, de revisión normativa va a corresponder al juez una vez que tenga conocimiento y también existe la posibilidad, porque como esto es una demanda, esto se tramita como una demanda, que las partes interesadas, ¿no?, para obrar hay que tener legítimo interés, las partes van, si tienen algún cuestionamiento que realizar en cuanto a la voluntad, en cuanto a la forma a la cual, pues, se ha hecho esta distribución, ¿no?, va a tener, va a tener necesariamente, pues, que intervenir y manifestar esta posición a través, ¿no?, del recurso que considere pertinente en salvaguarda de sus legítimos derechos, ¿no? Entonces, no es que la validez de este testamento, pues, sea una validez, este, es una validez para efectos de verificar la voluntad del testador, pero lo que corresponde a su, digamos, pues, a su jurisdicidad tiene, pues, que ser revisada a través de esta acción de protocolización a través del proceso judicial que corresponda, ¿no? Estos son los alcances que me he permitido compartir esta noche, estos son los alcances, pues, que refiere, pues, el Código Civil, ¿no?, sobre el tema del testamento hológrafo, y aprovecho la oportunidad, ¿no?, antes de finalizar, de invitarlos, ¿no?, a mi canal de YouTube, ¿no?, es un canal que he implementado también a raíz de este tema de la época de cuarentena, en el cual estamos colgando información referida a temas de coyuntura como el presente, un testamento hológrafo que va a ser colocado en este, en el transcurso de la noche, tenemos, hemos desarrollado el tema de contratos de alquiler en época del coronavirus, hemos desarrollado el tema de contratos de trabajo a propósito de la cuarentena, ¿no?, este programa creo que fue transmitido la primera semana de marzo incluso, ¿no?, antes que surja todo este tema de la suspensión perfecta, ¿no?, hemos desarrollado también el tema de las implicancias, ¿no?, los retos que nos pone, pues, la pandemia a los abogados, ¿no?, las actividades, el reto de las actividades de descubrir que los abogados hemos desarrollado un pequeño esbozo y el día de mañana, los comparto con ustedes, hay una invitación del programa, perdón, del Instituto de CIPEC, ¿no?, donde está realizando un congreso internacional justamente sobre los retos que presenta para la abogacía esta situación de cuarentena, ¿no?, en el cual han considerado mi participación, los invito mañana a hacer una transmisión en vivo, en horas de la mañana, ¿no?, estoy programado a las once, donde también vamos a compartir, pues, estos puntos de vista sobre la actualidad jurídica y sobre cómo poder ayudarnos entre nosotros. La razón de estas transmisiones es un apoyo a la comunidad, ¿no?, un apoyo del portal abogadochigné.com, ¿no?, donde la ciudadanía que tenga un problema, que tenga una necesidad en periodo de hacer una consulta jurídica, ingresa al portal y puede realizar una consulta completamente gratuita, ¿no?, estamos recibiendo en la medida de nuestras posibilidades estas consultas y también tenemos como proyecto compartir también con los colegas, bueno, en el caso de Lima, no, Lima Norte, Lima Sur, de repente puedes hacer un programa solamente destinado a, digamos, a canalizar, ¿no es cierto?, determinadas consultas y que esto pueda también ayudarnos a desarrollar, si Dios quiere, con posterioridad, porque, por ejemplo, nosotros apoyamos en el tema del testamento hológrafo, del testamento de nuestros tiempos y esto se va a formalizar después con una demanda. Entonces, tenemos dos actividades que realizar. Tenemos dos fuentes, no solamente laborales, sino dos posibilidades reales de poder apoyar con nuestro trabajo a quienes lo soliciten, a nuestros clientes, a nuestros familiares, ¿no?, y a quien lo requiere. En este caso, nuestro portal está haciendo esa tarea, ¿no?, está compartiendo estos formatos, ¿no?, que se los voy a hacer llegar de la siguiente manera, y acá me van a ayudar porque esto va a ser, pues, un darnos la mano. En la noche voy a colgar esta transmisión en mi canal de YouTube y usted ingresa por Julio Chigne, ¿no?, va a poner testamento COVID, va a salir la imagen y debajo de la imagen, debajo del video hay una cajita de descripciones donde va a estar descrito el video y en la parte de abajo va a estar el enlace correspondiente, ¿no?, para, este, poder, me indican ahí como un comentario, por favor le ponen un comentario al video indicando, doctor, este, requiero, ¿no?, Julio, necesito, pues, este, que me envíes el formato, ¿no?, y yo se los envío. Me indican la forma, me indican, puede ser, pues, WhatsApp, puede ser, este, correo electrónico, puede ser, esto, el medio que ustedes consideren pertinente. El único favor que les pido es hagan like a la, y si pueden, suscríbanse también a este canal porque vamos a desarrollar temas de permanente actualidad y si hay alguna sugerencia, algún tema, también nos vamos a, vamos a investigar. Estamos con esta tarea y, bueno, pues, conmigo será hasta una, hasta una próxima oportunidad, no sin antes, este, hacer un recordaris, ¿no?, hacer una, un, este programa se lo estamos dedicando al colega Julio César Arellano, un colega litigante, ¿no?, que nos hemos enterado, pues, antes de esta transmisión de su sensible fallecimiento, ¿no?, un colega, abogado, litigante como muchos, ¿no?, que ha dejado de existir en pleno periodo, pues, de cuarentena, ¿no?, en pleno periodo con muchos colegas, están, pues, este, en una situación poco cómoda que esperemos que termine pronto. Finalmente, también, les invito también a formar parte del grupo Cuarentena Jurídica, ¿no?, les voy a dar el teléfono, mi teléfono es el 9996-776-17, ya, me saludan, nomás me indican, deseo ingresar al grupo Cuarentena Jurídica y también estoy invitándolos, tenemos un diplomado con el doctor Carlos Alaín, ¿no?, el doctor es un catedrático de la Universidad de Lima que tiene mucha experiencia en lo que es nuevas tecnologías aplicadas al derecho, lo que se conoce como Legal Tech, ¿no?, y tenemos la fortuna, ¿no?, que se ha incluido el grupo Cuarentena Jurídica y él, conjuntamente con quien habla, va a dictar el curso, va a dictar el curso de transformación digital del abogado litigante y de esta manera vamos a apoyarnos entre nosotros, ¿no?, a lo que es este nuevo mecanismo, este nuevo sistema de trabajo a distancia donde las cortes, y aprovecho a señalar también, las cortes, el Poder Judicial no nos está ayudando mucho porque en lo que se refiere a plataformas digitales, al menos aquí en Lima, si usted visualiza la página web del Poder Judicial, va a visualizar que no ha habido mayor variación, pero si ingresa al Facebook, va a identificar que hay unos correos para los jugadores de emergencia, si usted va al portal de Lima Sur, en el portal de Lima Sur se ha implementado una plataforma con el sistema de Google, si usted va a Bellavista, también, pero si usted va a Lima es con el correo de la corte, entonces, y en provincia, si mal no recuerdo, en Cusco también, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial habla de la plataforma Houtaus, Houtaus Miss, creo que es la que ha aprobado en su última resolución, entonces estos detallitos van a ser abordados, ¿no?, en este, van a ser abordados en este, en este, en este, en este diplomado que es completo y totalmente gratuito, hemos coincidido, hemos tenido la suerte de coincidir con colegas que realizan una labor docente en temas, pues, de tecnología y dentro de nuestras posibilidades vamos a organizarnos, pues, para comenzar este diplomado, este curso de especialización de cuatro fechas, de una manera, pues, armónica y de una manera también donde podamos también compartir de manera virtual estos temas. Bueno, les dejo mi teléfono, ahí me está pidiéndome, amigo Eduardo, ¿no?, en mi teléfono, a ver, repito, es el 996, tres veces 9, 6, 7, 7, 6, 17. Invitados al grupo de WhatsApp Cuarentena Jurídica, invitados al diplomado también, que nosotros estamos formando el grupo recién, hasta este lunes vamos a completarlo, y ya saben, los que deseen el formato para el testamento hológrafo, de información para el formato del testamento hológrafo, ingresan a mi canal de YouTube, y me indican, ¿no?, que han visto el programa y que soliciten, pues, el diplomado, perdón, el formato, y me indican a través de qué medio, su correo electrónico, su teléfono, ¿no?, y estas cosas que van a ayudarnos, sin lugar a dudas, ¿no?, a nosotros a poder tener esa posibilidad de compartir con los colegas, e igual, si desean también, sus especialidades para que en los sucesivos programas, poder estar anunciando, anunciando, porque, ojo, me ha llamado también la atención que hay muchos amigos que ven el programa y que no son necesariamente abogados, entonces me llaman para una consulta y a veces lo que yo hago es, caramba, tengo un amigo en Lima Norte, está muy lejos, estoy con la restricción, oye, amigo, te llamo por teléfono y pueden conversar con él, ¿no?, la recomendación es que, de principio, vamos a tener, pues, que implementar nueva forma de trabajo, escuchémoslo y vemos, pues, qué es lo que viene de ahí en adelante. Bueno, sin mayor preámbulo, ahora sí, me despido, con nosotros será, hasta una próxima oportunidad, estamos saliendo los lunes, los miércoles y los viernes por Facebook Live. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.